El equipo del continente ingresaba al campo de juego con el firme cometido de someter a Riestra en su propio estadio y redimirse del empate obtenido como local frente a Liniers. Inicio del partido. Desde el inicio del partido Atlas mostraba una clara intención ofensiva. La tropa del búfalo avanzaba sobre el terreno acercándose cada vez con más peligro al arco rival. Los guerreros cercaban al equipo local contra su área. Los locales mostraban una tibia reacción a la embestida marrón. Un tiro libre a favor otorgaba Atlas una nueva oportunidad de gol. El equipo del continente atacaba con firmeza buscando abrir el marcador. La recuperable, bien Chino, buena pelota que le pone al Chucky, Chucky, que la pisa, era buena la intención. La llevó de rastrón el jugador de Riestra, va a ser córner, córner para Atlas. Alomó. Bien, Diego Leguiza. Manda al centro buscando a Wilson. ¡Penal! ¿Qué cobró? ¡Penal! 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 El constante asedio de la tropa del búfalo daba sus frutos. El árbitro sancionaba un tiro penal que iba a ser ejecutado por el hábil Diego Leguiza. Le cobró falta. La pena máxima, como dicen algunos. Diego a punto de pegarle. ¡Vamos, Dieguito! ¡Vamos, Dieguito! Leguiza que se prepara. Cilindros. El arquero local adivinaba la intención del delantero de la escuadra marrón, por lo que los equipos continuaban sin sacarse ventaja. A causa del penal malogrado, los locales aprovechaban las desatenciones de la última línea de los guerreros y quedaba muy cerca de combo. Zafo a Modesta. Le ganó el chino Redía. Está todo gran al chino. Negro. Negro me toca con Alomo. Va a matar el centro. Centro, centro. Me gusta esto. Centro, centro. Wilson. Salió el arquero. Atlas lograba rearmar sus filas y se acercaba nuevamente con peligro a la valla del local. Finalizó el primer tiempo. Piestra cero. Atlas cero. Vamos chico, vamos guerrero viejo. Los guerreros amplios dominadores de las acciones del juego no lograron quebrar la valla local y ambos equipos volvían al vestuario empatados en cero. Tras un buen primer tiempo, el búfalo sesurac se mostraba conforme con el rendimiento de sus hombres, pero ya desde el vestuario realizaba modificaciones con el fin de fortalecer la ofensiva y obtener los tres puntos en juego. Estamos haciendo bien las cosas muchachos. Estamos haciendo bien. A ver, para desatención, si tú me animo, vamos a hacer un poco. No, ahora tú nos dices a favor. Vamos a aprovechar más parte de alanto. Vamos a aprovechar la pelotita parada que va a ser el mejor chino. Vamos a cruzante. Vamos a terminar la jugada muchachos. Estamos terminando el A, el Mencho tiene un centro espectacular, mirando al negro. A veces se piensa que nos le ganaron el peatro, la sabiduría. Fue un grande la concha de su madre. No nos le ganaron nada. Vamos a meter protagonismo. Estamos jugando bien. No lo hicimos demasiado. Estamos bien. Vamos a jugar el Colón, el Colón, el Colón se enganchemos. Estamos jugando con seriedad. Sigamos así muchachos. Son 50 minutos. Desde que empezó el partido hasta ahora. Están siendo hombres dentro de la cancha. Quiero eso, mi hijo. Apenas iniciada la segunda parte, Atlas se lanzaba con todas sus armas contra el área local. ¿Las dejó el arquero? Los locales respondían con todos sus recursos disponibles para alcanzar el gol. Bien, bien sacando, Patiño. Tras una buena combinación, el palo negaba al equipo del continente la posibilidad de convertir el primer campo. ¡Mamá! Palo, palo. ¡Cerca, limo! Bien, Mencho. Bien, a clase. El equipo rival no se dejaba avasallar y también tenía su oportunidad de abrir el marcador. También con pelotazo. Bien cubriendo, Lujita. ¡Alecho final! Bueno, va a entrar el Bocha. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! El técnico de Sissurak introducía un cambio en el primer equipo buscando mayor volumen de juego en el mediocampo. ¡Mien, Diego! Igual mismo. Los buenos de casa empezaban a encontrar fisuras en la defensa marrón, arrimándose cada vez con mayor riesgo al arco custodiado por Lucas Poncio. ¡No, guarda! ¡En arriba, buenos o famos! ¡No! ¡Nos, guarda! ¡Manos, quieta! Tras una jugada que dejaba dudas respecto a la posición del autor del gol, la valla de Atlas era derribada y el partido se ponía 1 a 0. sin claridad la tropa del búfalo se resistía a la derrota y dejaba la vida en cada ataque con cada arremetida visitante la figura del arquero Lucas Poncio se agrandaba cada vez más el equipo del continente no claudicaba en su intención de obtener por lo menos el empate la tensión y el nerviosismo volvían al juego impreciso y deslucido los guerreros heridos en su honor se lanzaban hacia la búsqueda del empate exponiéndose a contragolpes mortíferos sobre el final del cotejo el marrón del oeste a puro coraje llegaba hasta el área rival pero sin poder concretar el árbitro Rodrigo Avedo decretaba el final del encuentro y el equipo del continente volvía a caer en condición de visitante en este torneo este nuevo resultado adverso ubicaba a los de general Rodríguez muy lejos del lote de los punteros si el buen juego y los resultados no logran hallarse prontamente las aspiraciones de campeonato comenzarán a ponerse en duda